La Comisión de Intercambio de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la UNC surge como una iniciativa particular de miembros de la comunidad con integrantes del Colegio de Aplicación de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, durante 1991. A partir de ese hito y hasta la actualidad, la Comisión ha continuado ininterrumpidamente su labor aún en contextos de pandemia. Cada año se renuevan democráticamente sus integrantes para organizar las actividades destinadas a estudiantes, a docentes y no docentes, y algunas también abiertas a miembros de otras instituciones argentinas y extranjeras. Además de los convenios internacionales, se han establecido otros con universidades nacionales. Entre las actividades realizadas con el claustro estudiantil se pueden señalar los viajes y recepción de intercambistas, concursos y talleres con diferentes temáticas. Y entre las destinadas a docentes y no docentes, caben mencionar jornadas internacionales de formación, cursos y talleres de diferentes áreas. Además, se han realizado publicaciones editoriales conjuntas en español y en portugués. El Belgrano invita a conocer y a participar de estos procesos de internacionalización y de intercambios nacionales, porque así se establecen lazos culturales y académicos para sentirse integrantes de una comunidad latinoamericana mayor, multicultural y respetuosa de las señas de identidad de todos los grupos. La Comisión de Intercambio espera a quienes quieran participar y propiciar acercamientos entre instituciones educativas para construir y realizar propuestas relevantes en el marco de la educación pública, gratuita y de calidad.